Muy buenas en el vídeo de hoy. Vamos a ver cómo podemos ver la edad que pusimos cuando creamos nuestra cuenta en TikTok. Es muy sencillo. En primer lugar abrimos la aplicación y vamos abajo a la derecha donde aparece el icono del perfil. Una vez que estamos en nuestro perfil, usamos las tres líneas horizontales de arriba a la derecha y a continuación en la última opción que dice ajustes y privacidad. Ahora pulsamos la primera opción que aparece que dice cuenta y le damos a descargar tus datos. Pulsamos encima y esperamos a que cargue. Aquí lo que tenéis que hacer es solicitar tu información ya que TikTok directamente no nos da ningún dato de la fecha que pusimos o de la edad que tenemos. Por lo tanto si queremos comprobarlo es siguiendo estos pasos. Solicitáis los datos y te da como unos 10-15 minutos. Una vez que pase ese tiempo volvéis aquí y le dais a descargar datos, esta pestaña, y le dais en descargar. Seguidamente esto lo descargará en los archivos de tu dispositivo. En caso de ser iPhone son los archivos que es la aplicación con la carpeta azul. Esta de aquí pulsamos encima y os dará un archivo .zip de TikTok data o algo por el estilo. Es decir, este archivo pulsáis encima y le dais a descomprimir. Es esta opción que estáis viendo aquí. Una vez que lo descomprimís aparece la carpeta de TikTok que es esta y seguidamente perfil. Y dentro de información del perfil, que es este de aquí, podéis pulsar y darle a vista previa, que es esta opción, y aparece la edad que pusisteis en TikTok, así como más datos de vuestro perfil. Esta es la única manera. Esto ha sido todo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.